¡Comba! ¡Comba! Francia es París y España, Roma, Londres y Turquía Francia es París y España, Roma, Londres y Turquía El océano se acompaña, Puerto Rico, Oceanía Hay también la Alhambra, España, África es la tierra mía Dicen que el agua es salada, tiene varias ilusiones Dicen que el agua es salada, tiene varias ilusiones Eso sí se comprobaba Ay, na, 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 na Eso sí se comprobaba Que mantienen tiburones, que mantienen tiburones A la sirena encantada